Ninguna persona puede divulgar sin tu autorización tus datos personales, como el nombre, fotos o el lugar en donde vives, ya que no solo puede ser peligroso, sino que puede atentar contra tu dignidad. A esto le llamamos derecho a la intimidad y está contemplado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si compartes fotos, videos o datos personales con otras personas, asegúrate de que no harán mal uso de ellos. Si eres tú quien recibe información de alguien más, recuerda garantizar su intimidad y no divulgar nada sin su autorización. Porque la intimidad y la protección de nuestros datos personales es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gov.mx-zipina. ¡Gracias!